Amigas y amigos panistas, acabo de recibir una llamada avisándome que desde Casa Guayo hoy mandarán manifestantes al Comité Directivo Estatal. Ojalá se organizaran igual para enfrentar o mínimo protestar por los graves problemas en que tienen hundido al Estado. En Morena están muy nerviosos porque ven a una oposición fuerte y unida ante sus arbitrariedades. El panismo auténtico se va a manifestar en las urnas contra los problemas que afronta nuestro Estado por la incapacidad gubernamental. De 217 municipios, en 5 Morena está empeñado en fracturarnos. No lo vamos a permitir.